Soy bautizado como manda el salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón Mis maldades las borró mi salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo Mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bautiste, quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar Le pido a Dios que me guarde en su amor, para llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Miren que se puso eso, como que una cobertura, no sé Y como tú has creído, delante de Dios y de estos hermanos, el cielo y la tierra Miren, 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 miren como unas alas Toma el foto, toma el foto Es que no puedo porque está en video Miren como que eran unas alas Miren, miren, miren como el Espíritu Santo ¡Ay, Santo Aleluya! 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 ¡Gloria a esta señora! ¡Gloria a esta señora! ¡Felicidades a la señora! ¡Ay, Santo Aleluya! ¡Gracias!